El candidato a senador de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Julián Ricalde Magaña, habló sobre la urgencia de combatir los delitos que más lastiman a los quintanarruenses, comenzando con los homicidios, feminicidios, las extorsiones a empresarios y los robos en todas sus modalidades, pues el alarmante índice delictivo que se registra en Cancún se debe a la incapacidad de las actuales autoridades municipales, quienes sólo observan cómo aumentan las estadísticas en ejecuciones de hombres y mujeres, así como de toda clase de delitos como los robos y los asaltos, sin tomar acciones contundentes para su combate. Y el aspirante tiene toda la razón, pues nunca antes en la historia de Cancún la violencia se había disparado tanto como ahora. Pero hay que recordarle también que cuando él fue alcalde, la delincuencia tampoco tenía freno. Su secretario de Seguridad Pública tenía varias averiguaciones previas e incluso tuvo que tramitar un amparo. Julián Ricalde también dejó un tiradero en todo Cancún, pues le heredó una deuda de 80 millones de pesos a la siguiente administración por el tema de la recolección de basura. Ahora resulta que el candidato nos quiere vender espejitos, pues a ver quién se los compra.